... Hoy es un día muy especial, un día grande... ...donde todos los cartageneros queremos acompañar a nuestra patrona... ...a la Virgen de la Caridad en este 300 aniversario... ...desde su llegada a la ciudad... ...y también el centenario de la coronación canónica... ...es cierto que luce un día muy caluroso... ...muy acorde a disfrutar y acompañar a nuestra patrona... ...tanto en la procesión que me consta que desde su salida... ...desde la basílica ha estado acompañada por muchos fieles... ...y también ahora en la posterior homilía, eucaristía... ...que vamos a vivir en la explanada del puerto... ...como digo es un día histórico en el que todas las miradas... ...están puestas en la Virgen de la Caridad... ...nos encomendamos a nuestra madre... ...le seguimos pidiendo que nos cuide, que nos proteja... ...y que nos ampare en estos momentos en los que hay muchas dificultades... ...pero también tenemos mucha esperanza. La verdad es que es un honor y un orgullo poder acompañar... ...a la alcaldesa de todos los cartageneros... ...a Noelia Arroyo en un día tan importante... ...para Cartagena, por lo tanto la región... ...y también para España por supuesto... ...y hoy estamos conmemorando, celebrando por supuesto... ...con devoción y con pasión... ...el 300 aniversario... ...desde la llegada de la Virgen de la Caridad precisamente a Cartagena... ...la patrona de todos los cartageneros también... ...el primer centenario de su coronación canónica... ...y lo hemos hecho, o lo vamos a hacer... ...junto con todos los cartageneros... ...y todos aquellos que han querido venir... ...a rendir como digo... ...esa devoción, esa pasión... ...y a pedirle también a la Virgen de la Caridad.